¡Ey! Muy bienvenido a todos gente, ¿qué estáis? Soy MisterCloD y he estado por aquí de vuelta por el canal Y nada gente, como ya sabéis, he estado un par de días malos Todavía sigue estando, como podéis ver la voz Estoy estando un poquito afónico Así que espero curarme pronto Para poder subir vídeos otra vez a saco como lo hacía antes ¿No? Ya digo, voy a subir este vídeo Porque ya mismo se acerca el torneo Ya sabéis que el torneo es el día 13 de enero Quedan 5 días Así que no quería hacerlo más tarde, quería aclarar Todas las preguntas que tenéis sobre el torneo Si no sabéis de qué torneo estoy hablando Tendréis el link por la descripción, ¿vale? Y podéis pasaros por ahí, miraros el vídeo Y si lo entendéis de primera en el vídeo Pues no hace falta que veáis este vídeo, ¿no? Este vídeo para resolver todas las preguntas que tenéis Así que nada, voy a coger las preguntas más Preguntadas, ¿vale? Por vosotros Y voy a responderlas para que os quede claro Si hay alguna pregunta que no sale aquí Y todavía necesitáis Que la resuelva, ¿vale? Esta tarde seguramente esté en directo jugando Solo y me podréis preguntar Lo que sea, ¿vale? Podréis preguntarme por ahí Las cositas que queráis y podréis responderlas Bueno, de fondo estaréis viendo Una partida muy guapa, ¿vale? Un final de partida que estuve jugando Con Sial en directo hace 3 o 4 días Y nada, lo dejo por aquí de fondo Para que la veáis porque estuvo muy guapo En fin, la primera pregunta, ¿vale? Sería, ¿cómo participo? Yo creo que lo digo muy claro en el vídeo Pero bueno, voy a explicarlo otra vez Por si alguien no está... No lo tiene muy claro, ¿no? Yo lo dije Dije una manera muy rara para participar, ¿vale? Pero lo voy a decir aquí Muy fácil, ¿vale? Básicamente tendréis que mandarme Un correo A la dirección de Torneos MrQuelo10 Arroba gmail Punto com Tenéis que enviarme un correo Como el que estáis viendo en pantalla, ¿vale? Este de aquí Eh... Tenéis que ponerme en el asunto, ¿vale? Participo Por ejemplo, participo torneo O lo que queráis No torneo Lo que queráis, da igual Luego tenéis que ponerme El... Abajo en el mensaje Tenéis que ponerme el ID De dos puntos MrQuelo10 Y luego el canal Pues, eh... Youtube Bueno, yo que sé Pues el link de vuestro canal, ¿vale? No me pongáis el nombre Porque a lo mejor Si me ponéis el nombre Si lo busco No me sale Porque, yo que sé Porque... O la vez que era muy pronto O tenéis muy pocos subs Y al ponerlo Pues sale otra cosa Que no es vuestro canal, ¿no? Entonces ponerme vuestro link De vuestro canal Mandándome este correo Ya estaréis participando Pero también le podéis dar RT Al tweet Que estaréis viendo en pantalla Que lo tendréis por la descripción Y yo lo agradecería mucho Ya que conseguiríais Que se compartiera Más el torneo Y hubiese más participante Y estaría más emocionante Vale, la siguiente pregunta Es de San Ruiz Clips Y nos dice No vale la grabación De la partida de PS4 Mi internet no me permite Hacer directos Pero el juego Se me da de puta madre Y me gustaría participar Bueno, yo digo Que tiene que ser El streaming En la partida Como ya sabéis Bueno, habréis visto el vídeo Tenéis que hacer Bueno, yo dije Que tenéis que hacer Un streaming de una hora Voy a cambiar Esa norma, ¿vale? Y vais a poder hacer Tanto streaming O tanto vídeo Entonces diréis Coño, pero entonces Puedo hacer un vídeo Ahora mismo Y te lo mando El día 13, ¿no? Y participo Y me hago un vídeo De una hora De puta madre Con seis victorias Y ya está, ¿no? No, gente, ¿vale? Va a ser un vídeo El vídeo tiene que ser Todo seguido Todo, todo, todo Seguido No puede haber cortes Obviamente Y tendréis que hacerlo El día 13 Y diréis Pero a ver Que loro ¿Cómo vas a saber Si lo hacemos el día 13? ¿Lo podemos hacer ahora mismo Y decirte que es el día 13? No Porque el día 12 Justo a las 12 de la noche ¿Vale? Empieza justo el día 12 A las 12 de la noche ¿Vale? Justo cuando empieza el día 13 Cuando empieza el día 13 Subiré un vídeo al canal En ese vídeo diré Que tenéis que hacer Para Para que valga la partida O sea, yo diré Yo que sé Pues antes de empezar cada partida Tendréis que dar tres vueltas Mirar al cielo Agacharos una vez Y yo que sé Y bailar Por ejemplo, ¿no? Yo diré un combo Y tendréis que hacerlo Cada partida Para que sepa Que todas las partidas Que estaré viendo Sean del día 13 ¿Vale? Es muy importante Este paso Así que nada Espero que os haya quedado claro Y vamos con la siguiente pregunta Santo Rue nos dice Claro, contaré los puntos De todos los streamings O solo los que te mandemos Ejemplo Entre todos los directos Gano 15 partidas Pero te mando el directo Que solo gano 4 ¿Cuentan todas las victorias O solo esas 4? Gracias por tu esfuerzo Por hacer esto para nosotros De nada, Santo Tío Yo la verdad es que me divierto Mucho haciendo torneos Y me encantaría participar yo también La verdad Porque estaría super guapo ¿No? Pero bueno Como lo organizo yo Es para vosotros En fin Lo que nos dice nuestro compañero Es como ya sabéis Podemos hacer un montón De streamings De una hora En el rango de 24 horas Que tiene el día 13 ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué pasa? Obviamente Tendréis que mandarme Solo un directo El directo que vosotros creáis Que habéis conseguido Más puntos Yo que sé Que cada vez que terminéis Un directo de una hora Contáis todos los puntos De ese directo Y decís Bueno Pues aquí tengo 14 puntos O aquí tengo 20 puntos ¿No? Pues yo al final del día ¿Vale? Me tenéis que mandar El directo con más puntos Obviamente ¿Vale? No me tenéis que pasar 40 directos No me paséis Todos los directos Que hagáis Solamente un directo ¿Vale? Solamente podréis pasarme Por correo Un directo Que por cierto Esto es una pregunta Que también me habéis hecho Voy a mirarla por aquí Vale Por aquí está la pregunta 813 No entendí nada ¿Cómo te mando el directo? Vale Básicamente Vale El día 13 Ya sabéis que el torneo Durará del día Del día 13 A las 12 Hasta el día 13 No Hasta el día 14 Me estoy liando En fin Desde las 12 Hasta las 12 Básicamente Las 24 horas Que tiene el día 13 Si sois de otro país ¿Vale? Tendréis que adaptaros A la hora española ¿Vale? Empezará a las 12 Hora española O sea Será a las 24 horas Del día 13 De hora española ¿Vale? No será De otras horas De otros países ¿Vale? ¿Cómo me podéis mandar el directo? Muy fácil Me tenéis que mandar El mismo correo Al mismo sitio Al final del día 13 Torneo MrClero10 ArrobaG1000.com Ese correo Con el asunto Directo ¿Vale? No me pongáis Participo Ni otra cosa ¿No? Porque si no No veré el directo El nombre del directo Y tal El mensaje Básicamente Como estáis viendo en pantalla Tendréis que poner Asunto directo El ID Pues vuestro ID normal Y luego en vez de poner Vuestro canal Me tendréis que poner El link del streaming Para finalizar Pues voy a decir Que bueno Esta pregunta IsraelRusei11 MrClero Va a ser para Toda la plataforma Perdona gente Estoy fatal de la garganta Todavía Bueno Va a ser para Todas las plataformas ¿Vale? Y va a ser mundial O sea Vais a poder participar De todas las partes del mundo Va a ser Podéis jugar Desde Xbox Desde PC Desde Play Vais a poder participar De todo el mundo Recordad que eso Solamente tenéis que Mirarme un correo Con vuestro ID Y vuestro canal de YouTube Básicamente ¿Vale? Si tenéis alguna duda Gente Esta tarde estaré en streaming Así que podréis preguntar Todo lo que queráis ¿Vale? Pues me podréis preguntar Pues si os ha quedado Alguna duda Yo creo que está todo Bien claro No sé No sé qué diréis Y nada gente Nos vemos Esta tarde con el streaming Y mucha suerte Para el día 13 Con el torneo Ya sabéis El día 12 Justo a las 12 Subiréis un vídeo Del paso Que tendréis que hacer Para poder participar En fin Espero que os haya servido ¿Vale? Y si nada Y si os ha servido Pues dejar un like Y si no Pues yo que sé Ponemos un comentario De la pregunta Y a lo mejor Os puedo contestar Por los comentarios ¿No? En fin Nos vemos por el directo De esta tarde Adiós Mientras construye El tío ese Rebata a su compañero Bueno Si puedo Si me deja Tío le he dado Esa Vale Me está ayudando Me está ayudando El compañero Madre mía Lo de triángulo Que hay aquí Chaval Ya Hostia No me caen materiales Tú Estoy en la shit No me caen materiales Tío Pues Claro Me caen 300 de hierro Ah bueno Aún es algo Vale Si me voy por aquí Me cago en su primo Que buena Que no lo dejamos la hostia Dios 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 ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? Dejad un nickazo Por aquí por el streaming GG ¿Habéis visto eso? Se me da mucho mejor jugar solo En Solo contra dúo Solo contra escuadrón Solo Que con más personas Porque me agobio ¿Sabes? O sea Me prefiero Recuperarme Recuper... O sea ¿Sabes? Prefiero preocuparme Por mí mismo Que preocuparme Por mucha más gente ¿No? O sea Que no te he dicho ¿Habéis visto eso? No te he dicho